Un recorrido por el nuevo padellón quirúrgico del hospital de Mulchen realizó el subsecretario de redes asistenciales Luis Castillo, quien fue recibido en la comuna por el alcalde Jorge Rivas. El personero manifestó que este nuevo padellón cuenta con las condiciones adecuadas para que se realicen intervenciones quirúrgicas en la comuna, además cuenta con la última tecnología, lo que es un gran apoyo al trabajo de los profesionales. El representante del Ministerio de Salud dijo que ahora el hospital de Mulchen se encuentra preparado para que se realicen cirugías de mediana complejidad y esto apoyará el trabajo que actualmente realiza el hospital de Los Ángeles. Este es un pabellón quirúrgico que cumple con el estándar. Tengo a mi espalda una tecnología avanzada en máquina anestesia y monitoreo cardiovascular. Es un pabellón absolutamente clima batizado, con metros cuadrados estandarizados. Esto se pone al servicio del hospital en la comunidad de Mulchen. Aquí se van a operar y se van a realizar cirugías de mediana complejidad. Va a ser un complemento a la actividad quirúrgica del hospital de Los Ángeles. Esperamos que el hospital de Mulchen ahora se integre de una vez por todas a la red quirúrgica del servicio de salud. El subsecretario Castillo dijo que estas nuevas instalaciones permitirán que el personal se prepare para atender en el futuro hospital de mediana complejidad que se construiría en Mulchen. Esta es una muy buena iniciativa para ir preparando a nuestros funcionarios al futuro nuevo hospital que va a tener una resolutividad y unas carteras de prestaciones y necesariamente se van a tener que realizar operaciones de otra envergadura. Así que estamos muy contentos al lado con la autoridad comunal, con los funcionarios y trabajadores y espero de que aquí se puedan operar muchos enfermos. Ojalá vaya bien el pabollón, que los funcionarios, las manos que van a trabajar aquí sean manos bendecidas. Para el alcalde Jorge Rivas esta es una gran inversión que permitirá contribuir a la salud de las personas. Agradeció la gestión realizada por el ministerio y dijo que se está trabajando para que Mulchen cuente con un hospital de mediana complejidad. Es una gran instalación, una gran inversión que se ha realizado acá. Por cierto, desde acá se va a poder contribuir hoy día a una solución como es la posibilidad que las personas cuenten con más alternativas para intervenciones quirúrgicas. Agradecer al servicio de salud por esta inversión. Asimismo también le hemos planteado que más allá del avance que esto significa, le hemos planteado al secretario la posibilidad de que esta comuna cuente con un hospital de mediana complejidad. Estamos trabajando para ello. Hemos sido bien recibidos por el ministro, tanto también por el director del servicio, por el equipo en general y por cierto también ese va a ser nuestro objetivo próximo. Cabe mencionar que el nuevo pabellón del hospital de Mulchen comenzó a funcionar el pasado lunes 11 de marzo.